Realmente la situación actual es realmente alarmante. Ya lo dije antes, hay un conato de algo que está fermentando en la sociedad y que va a terminar de alguna forma. Lo que dije antes es el final de ciclo. Estamos al final de un ciclo, estoy seguro. Un ciclo histórico y va a sobrevenir otro. Tengamos la esperanza, o la utopía, que es una esperanza largamente aplazada de que eso va a una, otro sí.